Muy buenas chavales, es Gramello y estamos en Kingdoms and Castle Y en este segundo capítulo de esta nueva temporada Vamos a continuar por donde los dejamos En este caso, con la invasión de los vikingos En breves instantes, la verdad, un poco extraño, pero Es lo que hay, tenemos que ir tranquilos Vale, hemos hecho ya todo esto, vamos a ver que tenemos que hacer Constructores, eso va a quedarse por ahí de momento Granjeros, están todos granjeros trabajando ¿Cómo va el tema de la granja? 25 de comida, vale, tenemos que hacer que sean felices Vale, vamos a crear ya Si aquí hemos creado el tema del cementerio Ojito con eso, no vaya a ser que se nos líe De madera de momento tenemos bastante Bastante, eso espero Vamos a hacer Pozo, ¿no? Me gustaría hacer La iglesia de aquí, nada, van a necesitarla Realmente no puedo permitirla El que la use, vale, necesitamos gente Aquí Vale, menos más, vale, viene gente Para las canteras, vale, necesitamos piedra punta pala Vale, próxima oleada en dos años Igualmente Claro, yo creo que atacarán por aquí, ¿no? O sea, deberían atacar por aquí El cual Bueno, van a atacarlo No puedo defender esta, vale Ode, viene el diplomático Qué pesado, tío Qué pesado Que nos llevamos bien Que sí, que eres buena gente Ya está No lo fuerces, no lo fuerces Dragón en un año Vale, a ver Favorable Condiciones de esta revelación Te pediré oro De vez en cuando Como tributo Asegúrate de tener suficiente Cuando lo hagas Vale Vamos a decirle que sí Ahora bien Es que lo tengo puesto en disfrutas máximas ¿Sabes? Tanto el juego como tal Como al Al de la otra isla He dicho que sí Pero ya veré Que es lo que hago Porque lo mismo Cuando venga la persona Me le pego un palo Le pincho las ruedas al barco Y ahí se queda Toto Va a venir aquí A qué ¿Eh? A qué Vale, cantera Solamente hay dos Arqueros Un año Pues si los sé quito Los arqueros de aquí Y se meten los otros ¿Sabes? Vale, invasión vikinga Ah, no, perdón Tiene el primer dragón Se va a juntar con la invasión vikinga Vale, viene directo Directísimo Míralo Viene directo Oye, hola No sé que se puede ampliar el mapa Qué chulo Qué guay Va a quedarlo Así justamente Qué guay Tiene un sabía Interesante Ah, lo puedo mover incluso del sitio Qué guay Ah, ahí está muy bien Vale, a ver Vale, por suerte se va a meter de lleno Con todo lo que tengo aquí De arqueros Vale, va a quemar un par de casas Le hice un par de IC4 Tira ya para allí Calle Tira para allí Vale Tenemos 23 Vamos a proteger Perdón Vamos a proteger Esta de aquí Una Me deja crear más Vamos, esclavos Vale, ha ido para el otro Vale, para este yo creo que sea más fuerte, ¿no? No, yo creo que le ha hecho lo mismo Me ha pegado un rafagote Y ya está Se ha destruido la casa No, no No, no, vale Vale, vienen cuatro Dos para cada En tuyo Los míos vienen por abajo Derecha o eso creo Los suelo desde arriba a izquierda Vale, pues si vienen todo el rato Para el mismo sitio Podemos preverlo, ¿eh? Podemos preverlo bastante bien Van a venir por aquí Vamos a crear Bueno En verdad da igual O sea, me da igual gastar el uno que el otro A ver si viene otro barco mercante Y me ayuda con eso Vale A ver qué tal A ver qué tal luchamos Yo diría que bien Bueno, son bastantes, ¿eh? También te digo ¿Los lobos nos atacan o qué? Nos atacan porque son vikingos Los vikingos son naturaleza pura y dura Según dicen Capa Venga, ahí vamos Vale, van directamente aquí Por suerte Vale Uy, hostia Atacamos muy rápido, ¿eh? Uy, mueren muy rápido Eh, eh, han quitado oro Ah, vale, menos mal ¿Han muerto ya? Hola, pues sí Me lo has follado, tú Me lo has follado Para que aprendáis, tonto Vale, ¿qué podríamos hacer para que esto fuese más rápido? ¿Cuántos canteros hay? Hay ocho No puedo hacer más Los nuevecitos son gente ¿Vas a un vikinga? Le ha robado cientos Este sí que viene para mí Sí, 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 sí Entiendo, entiendo Vale Pero te habéis visto que van a parar las dosorerías Eso es muy buena idea Ponerla justamente al lado, ¿eh? Antes de que ocurra nada Vale, esto tenemos que estar en positivo, ¿verdad? Sí, esto también Más 24 Esto no viene más, ¿verdad? No, se van a quedar ahí Perfecto Vale Pues primero fortificamos Y luego ya vamos a por otras cositas ¿Vale? De momento vamos a hacer esto Vale Aquí vamos a crear uno justamente al lado Perfecto Ya casi tenemos 3 de 4 Que de eso a 3 de 4 vamos a hacerla ya prácticamente Estamos felices Los 4 Jardín de momento no puedo emitir De hecho es muy caro, tío A ver si es mucha piedra ¿Cómo va el granero? Vacío Perfecto Vacío Perfecto O sea, el granero va El almacén va vacío ¡Eh! Por fin viene aquí Vale, viene, viene, viene aquí Viene aquí Uff Madre de Deus, gente Vale Por favor dime que me deja vender la madera Porque ahora mismo es mi mayor aliado No me deja venderle Ahora sí, gracias Vale, vendemos Completar venta Perfecto Podemos comprarle De hecho vamos a comprarle Esto 35 ¿A cuánto nos sale? 70 Vamos a gastar la mitad Me sirve y bastante de más, gente Vamos a pararle un segundillo Vale, aquí paramos Este era uno más Dime que me dejas un lateral, amigo Me tiene que quitar esto En serio Me tiene que quitar esto Si no me va a dejar Vale Aquí una torre de alquería La ponemos ya Perfecto Así ya Cambiamos todo Diplomático en camino Me va a pedir oro Y voy a decir Oro parece Plátano es ¿Qué es? Pues el que te vas a meter Por el culo El plato que te iba a dar Porque en otro caso No vas a tener, amigo Vale Fruta 1% de fruta Yo no sé dónde Cogéis esas frutas También te digo Pero bueno Si ellos quieren Yo no me voy a decir nada Generalmente 1% de fruta A saber dónde Cogí las frutas Ahí, ahí Destruyan Destruyan a los lobos Eso Vale, amigo Tenemos un mensaje A ver el mensaje Vaya Causaron destrozos Voy a decirle que sí Aunque simplemente Para ganar tiempo ¿Vale? Uh Vale Seamos aliados Vale Aunque voy a engañarle Pero bueno ¿Cómo van ellos? Pues no les veo Demasiada comida Bueno, les veo Mucha Mucha fruta Eso es cierto ¿Por qué van a por fruta Directamente? Interesa verlo La verdad ¿Por qué van a por fruta En lugar de a por tal? ¿Sabes? Entiendo que será mejor ¿No? Ah, no es sin onda Con lluvias fuertes Sin embargo Esto sí Vamos a poner aquí varios Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Una iglesia Venga Te construyo una iglesia Va 85 Joder Joder Hermano Tío Venga Le construimos esto Todos contentos Todos felices Y yo Agradecido Venga Que era 85 ¿Verdad? Sí Venga 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 Sí No vamos a hacer Raka Nos va Antes de esto Vamos a construir Una carretera Por aquí Este aquí 1, 2 1, 2 Aquí, ¿verdad? 1, 2 1, 2 Aquí, sí Vale Una iglesia Para los niños Aquí La iglesia Vente Sí Aquí en todo el medio Ahí tenemos En todo el medio La iglesia Vamos a hacer aquí Todo esto Iremos ampliando Por este lado De la derecha ¿Vale? Porque como no lo puedo cultivar Pues ahí va a estar Vale Venga, amigos Vamos Vale, ¿cómo va esto? ¿Hasta dónde llego? Vale, cantera En proceso Vale Ah, bastante contentos Pues tirar el instrumento No puedo ¿Qué pasa aquí? Se quema algo Vale 15 Venga Aquí no podía poner uno más Porque no dejaba avanzar con este Vale Luego ya esto lo cerraré Bumba ¿Vale? Todo correcto Y todo esto bien protegido Tendrán que atacar a las afueras Las afueras estarán protegidas Con las torres ¿Vale? Que más o menos tienen todo esto aquí Irán también por el medio Creo que va bien, ¿eh? A ver ¿Hasta dónde llegan? Hasta aquí Sí, aquí pondré igual Aquí pondré dos más altas Para que lleguen justo hasta aquí ¿Vale? Me gusta, me gusta Me gusta Va habiendo una muy buena forma Este Esta serie, gente Puedo poner una clínica 20 de piedra De hecho, vamos a poner esto Y creo que es un espacio, ¿no? ¿Cómo es? De grande Son 20 de piedra Vale, pero esto lo pondremos justamente aquí Que creo que es de un solo espacio Y aquí tendremos todo esto Para ellos Vale, 20 ya está en camino Clínica Ahora sí, gracias La puerta hacia delante ¿Cuál coño es la puerta, tío? Ahí tenemos Vale, y con esto concluiremos Nuestra primera Bueno, a ver Con esto Vamos a tener ya todo complementado ¿No? Ya vienen Tienen agua Por el tema de Pues eso El pozo que está justamente en medio Tienen una taberna Para poder divertirse Tal y cual Tienen una iglesia Para poder rezar ¿Vale? Que hasta que me dejen de dar a mi el coñazo Se lo den a Dios También vamos a ponerle una clínica Para que no enfermen Y tienen el cementerio Creo que está todo bastante bien Que diría bastante, bastante bien Vale, y con esto Tanto con la iglesia Como con la clínica Va a subir bastante la felicidad Y diría que vamos a estar muy, muy bien Pudiendo ampliar todo mucho más Y aquí vamos a hacer Como el muro María Gente, vamos a hacer A ver que un pequeño recinto Tapamos, ¿vale? Igual que con todo por aquí Ahí Vamos a ir a base de muritos Vale, podemos hacer el siguiente Ah, no era el siguiente Este de aquí Este era la torre Perfecto Muy bien, amigos ¿Cómo es? ¿Cuánto es el mudo de este? ¿Son madera? Sí, eso es piedra como tal siempre Vale Ok, doki Pam, pam, pam Para, pam, pam Y la puerta sigue siendo el mismo precio Ola, 40 de piedra, tú Vale, pero al menos ya tenemos eso construido ¿Sabes? Vale, les he construido esto Que hacen trabajadores Amigo No estéis descontentos, hombre Vale, vamos a meter a alguien Que trabaja en el hospital Que total son dos Ahí está Y taberneros No hay nadie que trabaja en la taberna Vale, ahí Alguien en la taberna Y en el clero Va a bajar bastante El tema de la cantera Pero bueno, de momento no necesitamos ¿Sabes? Esa es Vale ¿Cuántos vienen? Vienen cuatro Dos y dos intuyo Vale, estos que vienen por la derecha Estos pikingos Intuyo que van para abajo Para él Y estos van a venir Entiendo que se van a quedar por aquí, ¿no? Bien, mira, ya he subido bastante la felicidad Porque ahora Sí, hemos construido una iglesia Pero si nadie está atendiéndola Voy a pasar con la taberna, ¿vale? A ver un poquito de agua Mientras acaba llegando aquí La siguiente oleada Me va a dar más felicidad Eso creo Cagada, ¿eh? Claro, porque al poner esto aquí Ya no lo defienden Viene un barco mercante Sigue llegando gente Vale, si viene por aquí Vamos a ver hacia dónde van Ahora empezaremos con las carboneras, ¿eh? Con el tema del carbono y eso Va por la iglesia de tirón, ¿eh? Cabrón Muy bien Me gusta Vale Se van a tener con esa de aquí Vamos a ver qué podemos venderle Pues te vas a llevar Todo lo gordo, amigo Cinco y cuatro Venta de madera A tope Aquí De momento no me hace falta nada, ¿eh? Vamos a comprarse acaso Veinte ¿Vale? De piedra Que no está nada mal, la verdad Vale, uno fuera Y este llega Este no va a llegar, tío Vale, el momento que llegue O quiera ir hacia este Ahí sí que va a llegar Vale Bueno No podemos tener todo, ¿vale? Vale, guarda forestal Se van a ir por suerte, ¿verdad? Sí Vale, reconstruimos tranquilamente Vale Está bien Hemos repelido igualmente ese ataque Que nos hayan quitado solamente eso Me da un poquito igual Vale Vamos a ir con todo esto en orden, ¿vale? Para que no la liemos Para empezar Aquí vamos a crear ya Una torre Hostia, no veo si he gastado, ¿eh? Pero bueno, es que aquí quiero hacer la torre como tal hacia arriba Hemos gastado mucha, mucha piedra Pero necesito hacer que esta por lo menos sea segura, ¿sabes? Es decir, que yo aquí con la torre que ponga Ahora que va a ser bastante más alta Que proteja todo esto Invasión vikinga, ¿no? ¿O sí? Ah, no, 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 no Ah, esta sí me voy a comer Bueno O sea, me voy a comer con patatas, además Vale, si viene por este lado Perfecto Pero todo, podemos subir la muralla Yo creo que mínimo 4 o 5 niveles, ¿eh? Vale, están construyendo todo esto Todo construido Si viene por aquí, perfecto Que llevan las flechas sobre esos infieles Vale Porque si nos atacan constantemente los vikingos Es porque lo tengo de dificultad más alta, ¿vale? Vale, perfecto Me va a subir la moral Muy bien Vale, ¿cómo vamos de esto? Menos 20 de comida Pues venga Gente a trabajar a las granjas De hecho, vamos a meter una aquí de estas En las esquinas Que sean estas Ahí está Eh, vamos bien con el oro, ¿eh? Vamos bastante Aquí Esto, que esto vamos a convertirlo ahora en En pan, seguramente De hecho, ya que estoy Era 40 la puerta, ¿verdad? Pues venga esa puerta arriba Venga esa buena puerta Ahí va para Portón Venga, ciudad creciente 100 personitas Let's go Vamos a ponerlo por aquí ahora a la gente, ¿vale? Sí, vamos a poner por aquí a la gente Construimos Seguimos construyendo este camino Aunque lo he puesto justamente en ese puto lado Esto es el almacén Pero bueno Ya tendré que destruirlo Vale Venga, más casitas Uy, qué rico Uno Y uno de momento Bueno, me sirve Son 25 plazas Lo que me va a dar Así que guay De momento hay 10 personas O 10 vacantes libres Para esta nueva ciudad Llamado Reino de Piruleta De Piruleta Ay, perdón Que está aquí el tío este, ¿no? Tío, me he dado cuenta Por el mapa, tú Pobre tío Es momento que pagas ¿Cuánto me das? O sea, ¿cuánto? Suma 30 Vale Y choqué Vale, o sea Te digo Por 30 de momento Me parece algo irrisorio ¿Vale? Me parece bien Por mantener la paz ¿Vale? Como buen humano que soy Que ansía la paz Sobre todo Esto se ha construido mal, ¿verdad? No lo sé si se ha construido mal Pero me se va a quedar así Vale, ¿cómo va esto? Prioridades ¿Qué son estibadores? Voy a buscarlo en un momento, gente ¿Estibador? ¿Qué es? Ah, los estibadores son los que colocan Vale, 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 vale Entiendo Entiendo, amigo Entiendo Los que colocan las cargas Por ejemplo, los estibadores en los puertos Son los que transportan y colocan las cargas Que llegan y tal Para otro lado Entiendo Son estos anormales, ¿verdad? Sí Entiendo, amigo Entiendo Vale, vale Vale, ya hemos construido eso Perfecto Los impuestos van a crecer ahora Diría que bastante Tengo hambre No hay comida Pues amigo Espérate que vamos Vamos en camino Vale, vamos a poner ya el molino Uno Y dos Perfecto Queda justo Alcance a todos los que tiene alrededor Vale, ha llegado esto Venga, le vendemos Madera Bueno, a dos Está bien Fuera ¿Podemos comprarle algo? No, no me deja comprarle nada De momento Todo bien No quiero No me voy a comprarle nada más Vale, es que no soy de comprar cosas Que podría conseguir yo mismo, ¿sabes? Es decir, el mar Es la piedra ¿Podría conseguirlo yo mismo? Sí, pero Realmente mismo necesitaría más ¿Sabes? Parece que va a pasar de largo Aunque luego seguramente venga de vuelta Vale, por cierto Aquí vamos a hacer una cosita Ya que estamos con esto de piedra Dos Tres Uno Hemos puesto en un momento uno He dicho uno Vale, a ver cuántos están cubiertos Vale, faltarían muy poquitos Ahí estamos Vamos a subirlo Horticultores Vamos a ir así Primero que meta horticultores Y luego canteras Ahí está Que hay que produzca bastante más de esto Mira, mira, mira Como se multiplica Papá, mira como se multiplica Mira como se llenan ya todo esto Perfecto Muy bien Ambracenamiento de comida Falta de personal Vale Muy bien Viene aquí el mierda este Guau, ha pasado para allá Y ha ido de Hala, venga Los huertos Me cago en tu padre Vale, teníamos alguna balista Para el tema de dragones Hostia, ha matado El dragón ha matado a una persona Ahí está Reconstruimos este Vale Bueno, eso que es Tenemos que crear más casas Pues venga Esa casita arriba Ahí faltaría el camino Vale Vamos por aquí Vamos a poner mientras el camino ya Aquí lo tenemos Podemos Pasarlo por todos lados ¿Verdad? Sí, podemos pasar por todos lados Como la he liado antes Con ese mierda, tío Vale Y luego esto lo quitaré Tranquilamente No hay problema De hecho, podría quitarlo ya ¿No? Era con Este Vale Bueno, son con 10 De esos recursos Que si luego lo puedo comprar Tranquilamente Vale Uy, piedra Qué bien Tenemos bastante Vale, lo tenemos Aquí vamos a subirlo Uno 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 Vale, y aquí ya podría ¿Verdad? Ahora ver Vale, aquí ya llegaría Pero vamos a subirlo uno más Yo creo Incluso una balista, ¿eh, gente? Una balista que llega mucho más A ver Ay, ¿cuántos son? 25 ¿Por qué no llegó? Ah, más cámara de guerra Necesito, vale, vale ¿Por qué no llegaba, tío? Vale, estos ya están a la altura Qué guay va a quedar, ¿eh? Vale, van por nuestro lado Bueno, son todos iguales como tal Eh, llegamos Joder, 4 oleadas Ya, tú De hecho, van 10 oleadas Es lo que nos vienen A nosotros de momento son 4 También siento que no van Uy, igual sí que van llenas del todo, ¿eh? Vale, se dividen Bien Vale, una oleada fuera 2 fuera 3 fuera Venga Vale, 4 fuera Vale Vale, si acaban con eso rápido Vale He destruido algo, ¿verdad? Aquí no hay nada No, aquí no hay nada No hay nada Era asimétrico igual que antes Vale, todo bien Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, gente Me gusta bastante lo que estoy viendo Vale, aquí hemos dicho que vamos a crear balistas Pero para esto vamos a crear Las máquinas de guerra No sé, perdón Cámara de guerra Máquina de guerra Vamos a poner de momento eso ahí Para que no me estupe demasiado ¿Sabes? Mirad Uy, la felicidad, amigo La felicidad Vas en vikinga ¿Otra vez vienen? No creo, tío O sí No, se ha voyado Puede que vengan esos dos Si vienen esos dos Me comen los macacos, ¿eh? Vale, esto ya podría crearlo En principio Así es A ver Buf, qué bien Lo que llega a esto, tú Y pediremos a subirlo mucho más, ¿eh? Guau Voy a subirlo lo máximo que pueda, ¿eh, gente? Voy a subirlo mucho Ya que ahora mismo Depedamos creo que bien Vamos a subirlo lo máximo posible, ¿vale? Para que pueda proteger Guau, es que vamos a proteger mucho Menudo reino Me voy a crear aquí, tú Pero para eso hay que seguir creciendo Vale Necesitamos más altura Uff Esto va a ser hasta raro, ¿eh? Ah, mira Que si viene una oleada Guau, esto va a caer antes de nada Ah, bueno, son dos Espérate Dale, dale Vale, una afuera Y segunda afuera Va muy bien, gente Eso que suba la moral de las tropas Del pueblo Del populacho Ahí está todo cubierto Qué bien De hecho, deberíamos tener desempleados Qué bien Pues venga, esos desempleados Que hagan cositas ¿Cómo vamos de comida? Espérate Un segundo, amigo Bueno, estoy dando una mano Porque, bueno, pues me apetece, ¿no? ¿Qué pasa? Están respetas las tabernas Crearemos otra taberna, pues Antes de seguir trayendo a más gente Vamos a crear todo bien, ¿vale? Esto va a ser por aquí, justamente Vale, una taberna lista ¡Catorce! ¡Qué bien! ¡Madre mía! Así que tenemos aquí ya gente nueva En el pueblo Uno por aquí Y aquí crearemos otro No va a ser simétrico, pero Bueno ¿De cuánto era esto? Era un dos por dos, ¿no? A ver, dame un segundillo Ah, pues sí, lo voy a crear aquí Ah, no, está la otra No, no, no está la otra Nada, no la he puesto ahí Porque estaba la otra Así, para que vamos expandiendo Por aquí también, etc Vale, no, no, no Está bien Digo, ¿por qué no la he puesto aquí? Digo, porque estaba al lado Justamente la otra Llegó la diplomacia No me pierdas más oro, ¿vale? Vale, me gusta Que las virtudes muertes Suena fantásticos Vale, vamos a ver las cuotas Vale, de esto Esto a tres La verdad es que Pues xd Esto a dos A ver Cinco A tres Vamos a empezar ya con el carbón Que el carbón solemos Vamos a ponerlo así Mira cómo está de cabrear La imbécil Vale, que se te alegra la carita, hija Vale, ahí Que se ponen con los hombros Y digo, tranquila Tranquila, amigas Tranquila, ¿vale? No, problema Vamos a venderlo tal cual así Voy a poner precios Venga, ya está Genial, eso Que te hagan feliz Porque menudo coñazo Me diste en la anterior partida Vale, a dos Tres Joder Chiquilla Pues tiene el mismo precio Que tienes yo antes Y hemos puesto esa cara de mierda Venga, hasta luego, máquina Hasta luego, máquina A ver, esto así Perfecto Uy, qué bien Me gusta, eh, gente Me gusta mucho Como está quedando todo, eh Me gusta bastante Tenemos bastante orito Así que bien Vale, seguimos con esto Seguimos Uy, qué bien A ver, ¿cómo iría esto ya? Uy, ya está al máximo, eh Ah, no está al máximo Uf, no está al máximo Por el canto de un duro, eh Vamos a ponerla así igualmente, eh Dios, que mira todo el alcance Que tiene tú Uf, me parece una locura Voy a hacer todas así Vendemos Madera Puedo Podemos Tenemos de sobra A ver Vender de momento nada más No ¿Dónde te va a quedarnos así, eh? ¿A cuánto la piedra? A dos Voy a comprarte 40 Perfecto Aquí otra torre de balista Ahí está Es que mirad Esto que hace mucho daño Aunque la balista sea lenta Porque es muy lenta Hace mucho daño Tiene mucho poder Vale Pues vamos a crear aquí otra Si vamos a hacer ya todo esto Guau, es que Es que alcanza a todos lados, eh Pues vamos a hacerlo por aquí también Vamos a hacer aquí también la puerta Pero antes Vamos a ver cómo vamos 85 Igual hace falta Vamos a hacer primero esto Almacén de fruta Vale Hemos hecho el almacén aquí Que de hecho ese almacén está mal Vamos a crearlo aquí también Vamos a crear otro almacén de Ganero grande Vamos a hacer dos pequeños Y Un almacén de fruta por aquí Muy chiquitillo, tío Vamos a crear dos Vale Es que mira lo que está atacando Mira lo que llega Si es que llega a toda la isla, tú Mira Viene para acá Y está para acá Mira, pobre Qué grande Qué grande mi panita A ver Vale, he tenido que hacer los graneros Para que no se me fuese la comida, ¿vale? Porque como ya sabéis La comida después del invierno se pudre Se estropea Vale, de momento va todo bien, ¿verdad? Tema salud Bien, vamos a crear Sí, vamos a crear puestos Como tenemos gente desempleada Vamos a crear puestos Vamos a poner Las chocillas Para empezar Las carboneras Es totalmente cierto No tenemos ninguna Vamos a ponerlas aquí Una Dos Tres Tres Vamos a crear aquí un camino Para allá Vale A ver hasta dónde llega esto Uah, si es que llega incluso Me cago Un diez Qué grande, gente Qué flipad Y qué pasada Y qué chulo Está eso, ¿eh? Vale, carboneras Perdón Aquí Un, dos Tres Vale, con seis de carbón Estaríamos muy bien Ya estamos generando Joder, qué rapidez, ¿no? Claro Ah, porque había mucha gente desempleada Vale Vale, comida Necesitamos más Para que se vaya almacenando toda Pero Pum Pero Pum Es que me cargo todo Es que ahora mismo me da igual Que venga quien sea Vaya, mira toda la piedra que tenemos Vale, ya que tenemos bastante piedra Vamos a ir cerrando todo esto De hecho, antes de cerrar Vamos a ir haciendo las puertas Una aquí Otra aquí Es arriba Es aquí, ¿verdad? Ah, mira, me creé incluso el camino Qué bien Pues mira, eso como ahorros Aquí vamos a poner la siguiente, ¿verdad? Ahí que estoy de lado Vale, ahí que tenemos cuatro salidas como tal Me gusta Y aún así tenemos mucho más piedra Molto pene, amigos Molto pene Vale, vamos a ver qué es lo que llega Pero todavía, mira un momento Vale, no hay problema, amigos No hay problema No hay problema Cracks Vale Vamos a crear por aquí un caminito Incluso cerrar aquí Incluso cerrar aquí Claro, ya la he liado Quería hacer lo que he dicho antes De cerrar Bueno, en verdad puedo cerrar con puertas Guas Estoy flipado Te digo, estoy deseando que vengan los vikingos Vikingos Os espero Que lo sepáis Con las manos abiertas Vale, vamos a crear ya más casas Más casas por aquí De hecho Un segundito Aquí Ahí lo tenemos Hay que hacerlo bien bonitico Uno aquí Este hay que quitarla Y este en el momento no puedo quitarla Así que vamos a crear otro para hacer aquí Vale ¿Qué ha pasado? Ay, el fuego La madre que me repario Que se queman Se queman Se quema todo Vale, esto y todo eso Vale, ¿qué significa? Que tenemos que crear Unos pocitos por ahí Pozo Hemos creado uno aquí Voy a poner otro Pozo por aquí tranquilamente Aquí Uno aquí Y otro aquí Bueno, hay otro aquí arriba Por si es mocas Vale Por si acaso Vale, vamos a curarnos De cualquier cosilla Vale, he destruido cositas Pero está todo desreparado, ¿verdad? Está todo desreparado, perfecto Vale, de carbón De momento van necesitando Más de lo que tenemos ¿Verdad? Sí Bueno De momento tampoco Es demasiado Vale, van Uy, va Vale, vienen por aquí Vale, pues suerte llega Eso También va a llegar Un poco tal Pero vale, este sí que va a llegar A ver Sí que siento que esto No va a destruir tanto Como la otra Llegan las dos, ¿verdad? Sí, llegan las dos Bueno, que sí, llega Vale, se juntan con todas Vale, cagada Que han hecho los bekingos Todos moridos Venga, ahí Que suba Espera un segundo Vale, vamos a tener Que ir metiendo Vamos a vender más Siempre es bueno Tener mucho oro Vale Tenemos que meter Más guardas forestales, ¿eh? Han encendido esa Pero van a ser destruidos En tres Dos Uno Ah, pues no Reconstruimos ¿En qué malo está? La cantera Que pesaito, ¿eh? Van a destruir ya ese, ¿verdad? Vale, en principio Que apagan eso Vale, ¿qué ha ocurrido? Diplomático encamido Ahí viene Ah, que vienen más Bueno, tranquilos ¿Y está? Bueno, está Se ha encendido por la cara ¿Sabes? Desde el susto Vale Tenemos doce desempleados Lo que me gusta Lo que me encanta, tíos O sea, como me gusta Lo que me encanta Guarda forestal Tenemos una aquí Vamos a poner otra aquí Solo me deja esa Porque me ha cortado Muy cerca de la otra Ahí está Podríamos quitarla entera Dragón a la vista Dragón, vas a pegarle Una dunda de hostias Esta no puedo Vale, que de momento se queda así ¿Cuánto tenemos de madera? Treinta y ocho Tenemos que meter más, cierto Llega el diplomático Amigo, ¿qué te pasa? ¿Cuánto? Cuarenta Voy a pagarle De momento No me importa darle ese dinero ¿Vale? Es un pequeño tributo ¿Vale? Hay que entender Que de momento Tenemos que Doblegarnos a la gente ¿Vale? Porque Ahora mismo vamos bien Podemos contra los vikingos Pero ¿Cómo iremos contra Una oleada incesante De estos notas? Que encima el tío El tío El tío es bastante bonito Todo, ¿eh? Qué guay El tío ya ha empezado Con muchas granjas En lugar de con los frutos Vale, esto me gusta Vale, hay mucha gente desempleada Si hay mucha gente desempleada Vamos a Una panadería Totalmente cierta, amigo ¿Puedo ponerla aquí? Es perfecto Vamos a ponerla justamente aquí Vamos a poner un mercado ¿Dónde está el mercado? Aquí coño no lo veía Vale, vamos a poner uno grande Ya que por aquí va a ir Todo nuestro imperio Vale, justamente aquí Sí Bueno, así En total va a venir gente por todos lados Se van a venir por todos lados Como tal Vale Están construyendo todo Perfecto Vamos muy bien, ¿eh? Estamos muy, muy, muy bien Hemos empezado obviamente un poco mal Porque no estamos acostumbrados La que le ha pegado, tú Ah, no, no, no Que es encendió No sé qué era, tú Digo, madre mía Madre de Dios La que le ha pegado No, no Vale, estamos bastante felices Vamos a crear ahora Necesitamos crear El tema de los puercos Los puerquitos Hospital de momento No un teatro A ver Uy, mira toda la felicidad que da, ¿eh? Obviamente es caro cojones Pero da bastante felicidad Mira, dragón Nada, me lo zumbo Qué bien Madre mía Uh, qué bien Oye, qué bien Vale, venga, pues Vamos a poner aquí De primeras Esto lo quitamos Fuera De este también Esto también Ahí está Que todo esté bien bonitico Ahí lo tenemos Una peste terrible Arrasó nuestra tierra Cuatro ¿En serio? Que persigamos súper bien de salud, tío Quince Se sienten Malizados por contagios Hay que ampliar el cementerio igualmente Por si acaso Vamos a poner esto aquí Vale Yo creo que más que suficiente ¿Qué es esto? Dita variada Joder No vas a ser exquisito Pescado Al final hicimos lo del pescado No, no hicimos lo del muelle O sí No tiene pinta, la verdad Vale Pues uno aquí Empezará a venir gente Yo creo Ahí sí estamos Perfecto Vale Amigos Tranquilos, ¿vale? Iglesia repleta A lo que sí Os diera por ir No sé Es como el gimnasio, ¿no? Todo el mundo Dos lunes Pecho, amigo Pues igual el lunes no hagas pecho Haz otra cosa Esto igual, amigo ¿Queréis ir a rezar el domingo? Voy a rezar otros días, ¿eh? Ah, es que el domingo es el día del señor Joder Porque el señor no me va a ser exquisito Con todo respeto al mundo, ¿eh? Ya sabes qué bromita Vale Hay dos personas desempleadas Pues vamos a ir empleando Nuestras civilizaciones por aquí Yo creo que es la de la biblioteca Lo que está saturado Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí, sí ¿Dónde está la biblioteca? O sea, esta es la biblioteca, ¿verdad? ¿Y la otra? Ah, es que no hay biblioteca No, no hay biblioteca, claro Por eso Vale, la panadería va muy bien Eso me gusta ¿Cómo vamos de comida? Siempre vamos pochos de comida, tío Haga lo que haga, tío No le encuentro al sentido Ahí tengo que quitarlo De hecho, a ver si puedo quitarlo ya Ah, son 10 de esos recursos Vale, de momento no tengo Le iremos Vale, sí Piden por aquí más felicidades Que la felicidad ya vendrá Esto va a ir por aquí Sí, aquí va a ir un camino ahora Caminito De Belén Estas piedras puedo quitar No voy a quitarle igualmente Así Aquí sí, por si luego quiero hacer la muralla De hecho, sí voy a hacer la muralla Así O por fuera ¡Qué susto más da, cojones! Vale, tenemos ya bastante madera Pues seguimos vendiendo Ya no quieren madera los perros, ¿eh? Vale, el carbón Como de costumbre Siempre suele sobrar Me gusta Vale, yo te parecía Tomar por saco, amigo ¿Hemos hecho aquí? No, hemos hecho por fuera Ah, pero claro Aquí no iría la muralla Ahí sí, vale Ahora sí, perfecto ¡Venga, más gente! ¡Venga, más gente! ¡Venga toda la gente aquí a mi pueblo Y bienvenido! Gente, se me pasa puto volando el juego, ¿eh? Llevamos ya 36 minutos en este episodio Y yo Lo estoy gozando ¿Qué le ocurre? Pescado, cerdo El pescado, cerdo Va en camino, crack Vamos a hacer por aquí Las lonjas Las pescaderías Hemos puesto la panadería de antes Está por aquí, ¿verdad? Mira, aquí puedo ponerla Estupendo Sí, el pezo de esta es la panadería, ¿verdad? Necesita la panadería Se ha perdonado esto Entiendo que pescado Que llegará igualmente Ahora creemos de aquí caminos, ¿vale? Para que vayan directamente hacia aquí Sí, tenemos dos pescaderías No, dos pilladoras de estas vainas Más 49 Más 64 Vale, todo lo que sea Joder, ya se han llenado Ah, no, no se han llenado Vale, vale Vamos a meter Esto Quieto, parado Vale Esto Y el señor del medio Que es un crack El que se monta en el molino Y hace piun piun Tenemos que tener Esa a tope La gente visita nuestra aldea Y dice que no es apropiada ¿Cómo no va a ser apropiada nuestra aldea? Si es una maldita maravilla de la aldea Gente Tenemos mucha piedra Tenemos mucho de todo Vamos a ir construyendo ya que estamos Los palacetes Ahora en cuanto hagan eso Más palacetes Aquí haremos más camino hacia la derecha ¿Hasta dónde llega? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Por cierto Haciendo referencia a Buzz Lightyear Me gustaría ir a verla, la verdad No sé si ya ha salido Diría que sí Pero bueno Voy a ponerla aquí Así va a ser Estupendo, amigo Estupendo Aquí viene otra vez Mira, como pidas otra vez Otro diezmo Te diré que sí Pero depende de lo que me pidas ¿Qué antes me ha pedido? Primera vez 30 Luego 40 Hola, ¿qué tal? Máquina Me gustaría cambiar el nombre, la verdad Vale Todo al servicio de mi noble reino Un día de trabajo cortando piedras Te da una sensación de logro Como ningún otro Y luego ver tus piedras Como parte de un magnífico muro Que mantiene a sabote Con los campesinos Vale ¿Cómo? Ah Pues nada Le tendría que haber dicho Que se ferrunde a la A esto, ¿no? Joder Pensaba que era el bueno Tú, el mensaje bueno En plan, joder Para eso están, ¿no? Un pequeño sacrificio Pues nada El siguiente día le digo Que vaya a ir a la cantera Ahí A trabajar ¡Vikingos! Bien Nueve Vale, que hagan esto Estos prácticamente ya está O sea, no han desembarcado Ya están pegándole Estas pégales Hombre, que se pega Vale, queman ese granero Vale, muerto Me han robado oro Cosa mía Sí, me han robado oro ¿Verdad? Me han robado Creo que me han robado 200 de oro, ¿eh? Creo No tiene otro suelo Diría que sí ¿Habéis robado? No me robéis, ¿eh? ¡No me robéis! Vale, vamos a poner Ya aquí las puertas, tú Vale, tenemos 262 En cuanto se haga este Ah, que vino este Por aquí Venga, máquina Al pocete Perfecto La moral por las nubes ¿Qué ha pasado? Nada, ¿no? Arthur murió de viejo De objeto Bueno, pues Lo que hay creo Vale, vamos a empezar ya con esto Uy, hay mucha gente desempleada A ver, me gusta A ver, no me gusta Pero me entendéis Eh, ¿esto por qué no se lo han llevado? ¿Por qué no se han llevado esto, tío? Sí, he dicho antes que se lo quitará De hecho, no han quitado nada de esto, tío ¿Qué cojones? Eh, hola ¿Por qué? Ah, vale Ahora sí Ah, porque han vuelto a crecer Claro Porque los replantan Claro, entiendo, tío Claro, claro Entiendo, máquina Entiendo Abdul Entiendo Hasta aquí Bueno Me he quedado un poco Bastante sin piedra, eh Pero, eh La muralla Está prácticamente Finisquitada Claro, es que este Me lo va a hacer siempre El perro, tú Le ponemos aquí Para que no vuelva a crecer Vale, no me deja poner Más que tres Pero, oye Bueno, es ok Está casi terminada Y noventa y pico Me gusta Al like Otro barco 46 Todo tuyo Carbon Venga, bueno 46 Podemos comprarle Vamos a ver si tiene piedra Tiene piedra 60 Si perdón 120 Pillamos toda que podamos Vale, me gusta Vamos a crear todo esto Vamos a crear ya la muralla Hasta aquí O la segunda Perfecto Me dejan más No me dejan más Joder Pues me ha servido Me ha servido a poco, eh Joder Ya se va a llenar otra vez Tú Qué demonios Qué demonios, amigo El almacenamiento está lleno Vamos a hacer almacenes grandes Este y un almacén pequeño al lado Ahí está Me ha comido a la piedra Estupendo Tío, acabo de hacer este palacete Ya necesita más Qué locura Pero todo, gente Vamos a ir llegando por aquí Este segundo episodio Y la verdad es que vamos bastante, bastante bien Obviamente a este tío Que tenemos aquí por vecino Y que nos pide de vez en cuando impuestos Una pequeña parte Un pequeño diezmo Ya sabéis que dentro de un tiempo O iremos a por él Lo reventaremos, ¿vale? Pero hasta entonces queda bastante De momento En segundo capítulo Las oleadas van viniendo cada vez más y más De vikingos Así que, en fin Bastante guay Mi gente Un placer en el siguiente vídeo Como es el mejor Ya saben Apoyen Llegarán más a este reto de 200 likes Confío en vosotros Adiós